Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren ustedes muy, muy bien. Bienvenidos a su canal Sui Generis. Mi nombre es Edith y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer nuestro propio pan esponja. Súper rápido, fácil, no necesitas muchas cosas, muy económico y podemos hacer nuestros propios panes para hacer nuestro pastelito, ¿sí? Así que el día de hoy les traigo esa recetita y les voy a decir los ingredientes que voy a ocupar. Son muy sencillos. Para empezar voy a ocupar nueve huevos. Estos huevos están muy chiquitos, por eso voy a ocupar nueve. Si ustedes lo encuentran más grande, pues ocupen unos menos, pero yo realmente voy a ocupar nueve huevos. ¿Por qué? Porque están muy pequeños. Voy a ocupar dos tazas de harina. Mi harina ya está cernida. Ya la pasé por el colador tres veces, ¿sí? Tres veces la pasé por el colador. Voy a ocupar una taza de azúcar blanca. Voy a ocupar ralladuras de dos naranjas, ¿sí? Dos naranjas. Esto no, vean cómo lo hice. No hay que llegarle a lo blanco blanco porque se les puede amargar. Y voy a ocupar dos cucharadas de vainilla. En este caso tengo transparente. Eso es todo lo que vamos a ocupar, ¿sí? Yo lo voy a hacer aquí en este bol. Su bol tiene que estar súper, súper seco por dentro, sin grasa, sin nada. ¿Por qué? Porque vamos a separar las claras de las yemas, ¿sí? Y lo voy a hacer en este traste. Este molde es algo grande, vean. Es algo grande. ¿Por qué? Porque quiero que mi pastel me salga. No lo engrasé ni nada por el estilo. No está engrasado tan normal. Simplemente le voy a poner mi papel encerado para que no se me pegue por este debajo, ¿sí? Eso es todo lo que voy a ocupar. Pues bueno, voy a separar mis claras con mi yema. Aquí no se me tiene que ir nada de yema. Otra cosa, mis huevos, ahora sí que mis huevos están lavaditos, ¿sí? Todos los huevos los lavé. Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos, ya tengo todas mis claritas de este lado. Y de este lado tengo todas mis yemas, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es esto. A mis claras le voy a echar una pizquita de sal. Vean, ¿sí? Una pizca de sal. Y lo voy a batir. Vean cómo va. Y en este momento le voy a ir incorporando la mitad de mi taza de azúcar, ¿sí? Poco a poco, poco a poco. Se me estaba olvidando algo muy importante que voy a poner a precalentar mi horno. El mío es de Fahrenheit, así que lo voy a poner a 350 Fahrenheit a precalentarlo por 20 minutos, ¿sí? En lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Ok, vamos a continuar con nuestro merengue. Listo. Ya quedó. Vean cómo se hacen los picos. Y sabemos cuándo ya está listo porque la prueba final es esta. ¡Tarán! Si esto se llega a caer, entonces quiere decir que no está listo. Pero si esto se sostiene, quiere decir que está listo. ¿Sí? Así que ya quedó de este lado mis claras. Ahora vamos a montar lo que son mis yemas. Pues ahora para mis yemas voy a echar todo mi azúcar, lo que ya me quedó. Mi ralladura de naranja. Y dos cucharitas de vainilla. Nuestro merengue por mientras lo podemos tapar y lo podemos meter al refri. Si hace mucho calor, pero si está frío normal, ahí lo pueden tener. De hecho está medio nublado para estos rumbos. Ahora con la clara, con las yemas vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar que se monte súper bien hasta que estén así como claritas, un amarillito clarito. ¿Sí? Pues vamos pues. Ya tenemos montada. Vean esto. Vean. Cuando ya está así. ¿Ven? Y queda que podemos hacer letras o podemos que se ponga por encima y no se nos va. Eso quiere decir que ya está montada nuestra clara. ¿Sí? Entonces ya está listo. El color. Vean cómo cambió el color. ¿Sí? Es un color como amarillito o blanquito. Y está muy, muy, muy bien. Ya quedó listo, listo, listo. De hecho, es algo, se esponjó porque está como por aquí. Así que sí, es esponjó. Y ahora viene el paso más sencillo. ¿Sí? Vamos a agarrar nuestra harina. Y le voy a ir echando dos cucharadas en forma envolvente. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a bajar nuestras yemas. Todo envolvente. Y ya está. Otras dos. Mi harina, como les comenté, está cernida. Está pasada por el colador tres veces. Meneamos porque poco a poco le vamos a ir echando la harina. Poco a poco le vamos poniendo nuestra harina a nuestras yemas. Dos cucharadas más. Y vamos. Ya hicimos toda nuestra harina. Y ahorita lo que estoy echando es lo que es mis claras. ¿Sí? Mis claras. Que están montadas. Poco a poco. Y lo vamos a ir envolviendo igual. Así. ¿Para qué? Para que no se baje. Todo es envolvente. Y lo último. Listo. Todo. Todo por el fondo. Para que no les quede. Nada de grumos. Todo, 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 todo. Y listo. ¿Ven? Ya quedó. Lista nuestra masa. Vean que tanto. Nos salió. Un buen. No tenemos que estarla batiendo, 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 batiendo. Nada más que se le disuelva toda la harina. Más que suficiente. Pues ahora la voy a echar en mi molde. Vean. Listo. Ya tenemos nuestra masita. Ya tenemos nuestra masita. Ven. Hasta donde nos ha llegado. Está esponjocita. Le voy a dar tres golpes. Uno. Dos. Tres. Esto es para que se les hagan las burbujas. Hagan las burbujas. Y no le quede. Ahora lo vamos a meter a nuestro horno. Le voy a poner los tres cincuenta y le voy a poner una hora. ¿Sí? Lo vamos a poner a tres cincuenta Fahrenheit y lo voy a dejar una hora. Lo voy a estar checando. Pero como mi horno casi no me sirve, entonces no calienta lo que debe calentar. A veces calienta mucho y a veces no calienta nada. Así que tengo que estar batallando. Pero yo lo voy a estar checando y aproximadamente en una hora ya quedó nuestro pan. ¿Sí? Bueno, mis queridas amiguitas, nos vemos al ratito. Ya pasaron como veinte minutos y va esponjando súper bien mi pan. ¿Sí? Va muy bien, va muy bien. Va esponjando muy, muy bien. ¿Sí? Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Ya pasaron nuestros... La verdad pasó cuarenta minutos y yo veo que ya está. Pues se llevó menos. Llevó menos de la hora. Y sabemos cuando ya están. Introducimos y sale limpio, 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 limpio. Y seco nuestro palito, nuestra varita. ¿Sí? Vamos a dejarlo que se enfríe un poquito y ahorita lo desmoldamos. ¿Sí? Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Voy a sacar mi pan. Ya está un poco... Un poco frío, ¿no? Está muy, muy frío. Veanlo como nos ha quedado. ¿Sí? Nos ha quedado súper, súper bien nuestro pan. Lo vamos a desmoldar. Lo vamos a pasar por la esquina. Toda la esquina. Paso aquí. Le pongo mi reja. Y vamos a hacer uno, dos, tres. ¿Vieron cómo nos ha quedado nuestro pan? Vean. ¿Sí? Nos ha quedado todo parejito. Nos ha quedado súper bien. Vean. No tiene nada de grasa. No tiene nada de nada. Vean. Todo, todo nos quedó muy, muy bien nuestro pan. Vean esto. Le voy a hacer esto. Se coció súper, súper, súper bien. Vean. Está esponjocito. No lo voy a partir ahorita porque necesito que se enfríe. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer un pastelito. ¿Sí? Así que nuestro pan nos ha quedado muy, muy bien. Vean. Muy, muy bien nos ha quedado nuestro rico pan. Súper sencillo. Básico. No necesitas muchas cosas. Sin, este, aceite. Sin levadura. Ve. Súper rico. Esto lo hacemos tres leches. Y ve. Nos queda súper, súper bien. ¿Sí? Huele. Ay. Huele a naranja. Huele a pan. Huele muy rico. ¿Sí? Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Ven que sí se puede hacer nuestro rico pan. Súper sencillo. Fácil. Y no hay más satisfacción alguna que podamos hacer uno propio nuestras cosas. Yo, la verdad, mega feliz porque aprendí a hacer mis pasteles, mis panes, mis postres. Yo, mega feliz. ¿Sí? Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Esto era lo que yo les quería enseñar. Y yo, ¿qué más les puedo decir? Que espero les haya gustado este pequeño tutorial. De verdad que muchísimas gracias por estar en esta casita. Y nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.